A continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue llena Isabel del Espíritu Santo y levantó la voz con gran clamor y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y de donde a mí tanto honor que venga a mí la madre de mi Señor, porque he aquí que al sonar la voz de tu saludo en mis oídos, ha dado el niño saltos de júbilo en mi seno. Dichosa tú que has creído en el cumplimiento de lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y dijo María, Mi alma exalta al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva. He aquí que en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Poderoso ha hecho en mi favor grandes cosas. Santo es su nombre y su misericordia se extiende sobre los que le temen de generación en generación, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos es semejante a un negociante de piedras preciosas que, habiendo hallado una perla preciosísima, entregó todo lo que tenía y la compró. Queridos fieles, permítaseme jugar un poco con esta frase del Evangelio para darle más realce a la fiesta de hoy. comúnmente y en sentido literal esta frase, pues, se aplica al alma que da todo para poseer el reino de los cielos como un negociante, como un buen negociante que da todo lo que posee para comprar esa preciosísima perla que vale mucho más que todo lo que tiene. ve una oportunidad de un negocio y, pues, deja lo que tiene para obtenerla, sabiendo que con eso gana. Aunque entrega todo lo que tiene, gana con ese negocio. Pero, si bien es cierto que se aplica del alma, se me ha puesto una idea en la cabeza y es que la Santísima Virgen es esta perla preciosísima de Dios. Perla preciosísima que fabrica Dios Padre, llena de todas las virtudes naturales. La Virgen María era naturalmente bella, naturalmente inteligente, naturalmente voluntariosa, naturalmente amable. Sí, llena de todas las virtudes naturales y de toda perfección sobrenatural. La más hermosa realmente de las hijas de los hombres, llena de gracia y de modestia. Pero esta perla que fabrica Dios Padre, la pule como un diamante. La pule Dios Espíritu Santo, la perfecciona, la purifica, la prepara para sacarle todo su brillo, la santifica de toda mancha antes de que llegue, la previene de toda mancha. Mereció por tanta perfección, pues ser llamada, inmaculada desde su concepción, y lo era. Este mismo Espíritu, como un joyero sin igual, derramó toda su ciencia y su saber en esta graciosa criatura que no cesó de crecer en gracia y belleza durante toda su vida. El Espíritu Santo realiza esta obra de perfección y de purificación de la Virgen pues a lo largo de toda la vida de la Virgen. Dios Padre y Dios Espíritu Santo preparan esta perla hermosísima y se la presentan, digamos así, a Dios Hijo. Se la querían ofrecer perfecta y sin mancha para consuelo de su búsqueda incansable y corona de todos sus tesoros. Tan preciosa y llena de gracia era esta perla que cuando el Hijo buscador de almas preciosas la encuentra tan pura acostumbrado a verlas todas manchadas quedó a tal punto deslumbrado y enamorado que decidió poseerla al precio que fuera. Preguntó a Dios Padre cuál era el precio que pedía por tal excelsa obra de arte y tanta santidad reunida y el rostro del Padre creciéndose contestó tu sangre hijo mío tu sangre porque joya tan preciosa sólo alcanza a pagarla la sangre de un Dios sólo un Dios puede pagarla y Cristo desde ese momento que la vio dijo la quiero para madre la quiero para madre y fue así que el Hijo de Dios Dios Hijo se hizo hombre se hizo carne en el seno de esa virgen de esa perla preciosísima derramaría para pagarla hasta la última gota de su sangre qué misterio tan tan insondable Señor yo sé que tú en tus horas de tristeza pues allá vas consuelo en contemplar a tu madre fruto perfecto de tu sangre y que en esas horas tristes del huerto de los olivos cuando el demonio te señalaba la cruz cruel sangrante y lo que es peor inútil para tantas almas que se condenarían a pesar de tanta sangre tu ángel de la guarda no pensó en mejor consuelo para darte que mostrarte el fruto sin igual el tesoro más precioso la obra maestra de la creación del amor hasta el sacrificio y de la gracia que era tu madre viendo perla tan preciosa joya tan inmaculada este negociante en el huerto de los olivos decidió comprarla y lo entregó todo para comprarla pero Cristo tenía un designio secreto algo que no le contó a nadie desde la cruz en la que ya había pagado esa obra preciosa esa obra maestra que ya la merecía totalmente como suya pura y sin mancha desde esa cruz pues mirando por un lado a la humanidad pobre hambrienta mendiga arrastrando sus pecados huérfana de madre y por otro lado esa riqueza que había adquirido derramando su sangre esa riqueza que él tenía para aliviar el hambre de esa humanidad enriquecer su pobreza y remediar su orfandad ese corazón de Cristo no supo controlarse no logró contener su misericordia que aquí llega al punto máximo realmente su madre que a tan alto precio había comprado en lugar de llevársela junto a él al cielo como premio y compañía eterna pues mirándola le dijo mujer ahí tienes a tu hijo y mirando esa humanidad huérfana pobre hambrienta y mendiga le dice hijo ahí tienes a tu madre realmente es y solo puede ser la generosidad del corazón de Jesús la causa de que la virgen se quedara todavía 30 largos años la causa de tan larga y tan amarga separación para ambos para Jesús y para María pues solo puede ser la generosidad del corazón de Jesús para con esa humanidad que lo mira hambrienta que la mira huérfana pero hoy queridos fieles hoy un día como doy el sagrado corazón de Jesús tomaba de la tierra esta flor y se la llevaba al cielo porque pertenecía realmente más al cielo que a la tierra en su deseo en su perfección en su pureza en su amor y se la lleva al cielo para al mismo tiempo exhibirla como la joya más preciosa de su corona esa perla preciosa que él compró con toda su sangre y también se la lleva para darnosla a nosotros como abogada que interceda ante su divina majestad y también darle a los ángeles reina y señora la Virgen María pues en este día de su asunción entra por primera vez como huésped como invitada al cielo y se encuentra de repente sentada como reina y señora de todo lo creado acudamos queridos fieles con confianza pues a esta nuestra madre y abogada y felicitemosla en este día pues en que ella entra en posesión de su gloria entra en dominio de su reino felicitemosla también en este día de amor en el que ella comienza un abrazo eterno con su hijo que ya nunca acabará y al cual estamos nosotros también invitados un día en el cielo por toda la eternidad Ave María Purísima Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén